A Sánchez se le acaba la coartada del fango. Europa se toma en serio el escándalo que acorrala al exministro Ágalos, y entra de lleno reclamando sus competencias para investigar. La Fiscalía Europea ha anunciado este jueves su decisión de asumir la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia. Conocido como Caso Coldo por el nombre de un asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ágalos, incluidos los contratos adjudicados por Canarias, Baleares y varios ministerios. Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento, y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo, indica el comunicado enviado por la Fiscalía Europea, EPO, por sus siglas en inglés. Fuentes jurídicas consultadas explican que en caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del caso Coldo, se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo. Según la información remitida por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado marzo a requerimiento de urselas, el fraude afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos, incluidos 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad.